A través de exitosa la congresista Jenny Vilcatoma explicó las razones de la denuncia que presentó ayer contra Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otras 33 personas vinculadas con los presuntos actos de corrupción en la construcción del gasoducto surperuano. Lo que hemos hecho ayer es cumplir con trasladar esta noticia criminal del Ministerio Público una vez que el ministro Ceballos confirmó que la empresa había decidido no reconocer culpabilidad ni acogerse al acuerdo de colaboración eficaz en el caso del gasoducto. Son 35 personas denunciadas, son 35 personas denunciadas, el delito es organización criminal y colusión. Estamos pidiendo por la gravedad de los hechos la detención preliminar judicial del señor Barata y del señor Odebrecht.